Muy pronto sucederá Lo que está escrito Que Jesucristo Vuelve otra vez A levantar a su pueblo Cumplidas Se encuentran ya Las profecías Que Jesucristo Profetizó El principio De dolores ¿En dónde Está mi esposa? ¿Dónde Están mis hijos? Preguntarán Angustiados Se han marchado Los ha arrebatado Su salvador ¿En dónde Está la gente Que diariamente Cantaba Y a Jesucristo Alababa Se han marchado Los ha arrebatado Su salvador Su salvador Lo que insistieron Lo que insistieron Y me rogaron Que yo aceptara Al salvador Pero jamás Yo quise Que penetrara A mi corazón Y ahora Soñé ahora ¿En dónde Está mi esposa? ¿Dónde Están Mis hijos? Preguntarán 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 Angustiados Preguntarán Se han marchado Los ha arrebatado Su salvador Aquel de quien Predicaban Amor 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 Saludos a todos mis amados hermanos Quiero compartir con ustedes este tema de la Palabra del Señor sobre el rapto o sobre el arrebatamiento Tenemos muchísimas ideas y también este comentario sobre este tema varias doctrinas, varios pastores, varios eruditos, varios teólogos opinan en forma diferente sobre el tema Yo quiero con la ayuda del Señor llevarles a 1 Corintios capítulo 15 y versículo 51 lo que la Biblia dice sobre el arrebatamiento o sobre cómo Jesús nos va a llevar, a tomar Dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos pero todos seremos transformados En un momento no abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán los dados incorruptibles y nosotros seremos transformados ¿Por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorbida es la muerte en victoria Es verdad que tenemos muchísimas opiniones o hay muchísimas opiniones sobre este tema sobre cómo la iglesia va a ser arrebatada y cuándo En realidad está un poco unido el tema del rapto o el arrebatamiento con la venida de Jesús Aquí dice el apóstol Pablo y aquí os digo un misterio Y se pone a conversar o se pone a hablar sobre el tema de que no todos dormiremos pero todos seremos transformados ¿Por qué un misterio? De este tema no se habló nunca en el Antiguo Testamento y uno de los primeros que empezaba a hablarlo después de Jesús era el apóstol Pablo acerca del misterio del arrebatamiento Pero él dice no todos dormiremos pero todos seremos transformados Da la impresión entonces que hay un proceso importantísimo antes de que el Señor venga a buscar su iglesia y el proceso importante que Dios está haciendo y quiere hacer justamente con su iglesia es una transformación en primera instancia Si no hay una transformación no puede haber una esperanza de poder irnos con Él pero esa transformación solamente la puede hacer el Señor Por eso dice pero todos seremos transformados y el único que transformas es el Señor En un momento en un abrir y cerrar de ojos El abrir y cerrar de ojos el pestaneo de párpado es la velocidad máxima que existe Creo que no hay ningún vehículo tan veloz como el pestanear Es algo muy rapidísimo Así que usted imagínese tiempo a qué puede llegar a haber De hecho trate usted ahora de pestanear A ver cuánta velocidad o cuánto tiempo puede tener para hacer otra cosa Trate de hacer algo con su mano Antes de que pestanee Va a ser imposible Entonces Dice que en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta No sólo va a ser en un pestaneo en mínima milésima de segundo Sino que también Él va a hacer sonar una trompeta Y cuando haga sonar esa trompeta Dice porque la trompeta tocará Dice porque se tocará la trompeta Y los muertos serán resucitados incorruptibles en otro cuerpo no en carne Y esto mortal se vista de inmortalidad O sea Seremos Pasaremos Pasaremos a ser inmortales Entonces Este proceso de incorrupción y de inmortalidad que sufrirá nuestro cuerpo justamente es un cuerpo transformado por el Señor Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad Entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorbida en la muerte en victoria Entonces para que este proceso surja tenemos que unir este tema con el tema de Tesalonicenses que eso también está apuntando a este versículo de cómo seremos arrebatados de cómo el Señor nos llevará de cómo será esta operación en nuestros cuerpos ¿Sí? nosotros todos estamos esperando que el Señor venga y el mundo y todo está mirando y las señales que la peste que el hambre que cuántas cosas cuántas cosas se pasa por nuestras cabezas durante el día y cuántas cosas nos dicen cuántas cosas nos cuentan cuántas cosas predican cuántas cosas profetizan y por todo el mundo que ya estamos que ya viene dice en primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 tampoco queremos hermanos que ignoreas acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza porque si creemos que Jesús murió y resucitó eso es lo que debemos creer si creemos eso entonces así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron porque el Señor mismo con voz de mano con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor por tanto alentarlos unos a los otros con estas palabras entonces puesto que vamos a tener que ir a un lugar que nuestro físico nuestro cuerpo carne y sangre no soportarían ni el clima ni la presión ni nada entonces tenemos obligatoriamente que ser con un cuerpo transformado necesitamos que nuestro cuerpo sea transformado y estaba pensando que muchos hay que no están creyendo que se han enfriado que han dejado de tomar en serio la venida o el arrebatamiento ya no creen en eso no creen que seremos tomados que seremos llevados a los cielos muchos dicen para qué por qué en san lucas capítulo 17 jesús está hablando también allí y él en forma bien este directa y versículo treinta y cuatro dice os digo que en aquella noche estarán dos en una cama el uno será tomado y el otro será dejado dos mujeres estarán moliendo juntas la una será tomada la otra será dejada dos estarán en un campo el uno será tomado y el otro será dejado y respondiendo le dijeron ¿dónde el señor? él le dijo donde estuviera el cuerpo allí se juntarán también las águilas la palabra tomar puede traducirse en apoderarse arrebatar atraer capturar llamar llevar recoger sacar de hecho cuando en Génesis 5 24 habla de que Dios tomó a Enoch y fue traspuesto entonces lo tomó lo arrebató lo atrajo lo capturó lo llamó lo llevó lo sacó de la tierra y lo llevó a su lugar a los cielos habíamos leído anteriormente que esos muertos que murieron con Dios los traerá juntamente con él dice de nuevo para que ellos sean transformados igual que nosotros para ser llevado a los cielos y si creemos por ejemplo que hubieron ocho profetas o ocho profecías acerca de que Jesús venía a nacer a la tierra para dar su vida por la iglesia y así sucedió cuanto más sabiendo que hay muchísimos más versículos acerca de que Jesús va a venir por segunda vez y aún él mismo lo dijo que él vendría por segunda vez en San Lucas capítulo capítulo 21 y verso 27 dice entonces verán al hijo del hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria cuando estas cosas comiencen a suceder erguido y levanta vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca eso dijo Lucas lo escribió y también Lucas mismo escribe en el libro de Hechos capítulo 1 y verso 9 dice y habiendo dicho estas cosas viéndolo ello fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos y estando ello con los ojos puestos en el cielo entre tanto que él se iba y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blanca los cuales también le dijeron varones Galileo porque están mirando al cielo este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo entonces imaginémonos este versículo primero que leímos en San Lucas que dice entonces verán al hijo del hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria eso lo dijo el mismo Jesús y cuando esto suceda y vuestras cabezas porque realmente vuestra redención está cerca pero este mismo Lucas que escribe lo que Jesús dijo acá también está diciendo lo mismo que así como Jesús fue alzado y ellos le vieron la nube le ocultó de sus ojos también así vendrá hay si no me equivoco como no sé si 20.000 versículos o 2.000 versículos que hablan acerca de la venida de Jesús y por lo tanto si hay tanta cantidad de versículos que dicen que él va a venir porque no va a venir porque no va a arrebatar su iglesia si con ocho profecías que Jesús venía moría a la cruz se cumplieron porque no tanta otra cantidad de versículos en Apocalipsis capítulo 16 y verso 15 dice he aquí yo vengo como ladrón viene aventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza y eso Jesús lo había repetido y los mismos evangelistas los que escribieron dijeron que como ladrón en la noche conocemos muy bien nosotros que lo mencioné también el tema de las diez vírgenes cuando ellas menos pensaron apareció el esposo entonces tenemos que estar pensando que la palabra del señor no se contradice al contrario dice he aquí yo vengo como ladrón en el momento que menos se le espera y apocalipsis capítulo 22 y versículo 20 el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve y el mismo Juan dice amén sí ven señor Jesús Juan Juan había tenido en la isla de pasmo una revelación acerca de jesucristo y dice justamente el que escribe esas cosas es el que tuvo la experiencia en el apocalipsis capítulo 1 y el versículo 9 yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación en el reino y en la paciencia de jesucristo estaba en la isla llamada padmo por causa de la palabra de dios y el testimonio de jesucristo yo estaba en el espíritu el día del señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía yo soy el alfa y lo mega el primero y el último escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia a Éfeso Esmirna Pérgamo Teatira Sardi Filadelfia y la Odisea y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies ceñido por el pecho con un cinto de oro su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana como nieve sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido refulgente como un horno y su voz como estruendo de muchas aguas tenía en su diestra siete estrellas y de su boca salía una espada aguda de los dos filos de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome no temas yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto más sea aquí que vivo por los siglos de los siglos también y tengo la llave de la muerte y del Hades escribe las cosas que has visto las que son y las que anden ser después de esta el misterio de las siete estrellas que has visto es mi diestra en mi diestra y de los siete candeleros de oro las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias me llama la atención este Juan que fue testigo físico y ocular de Jesucristo él estuvo con Jesús él lo vio resucitado pero ahora en cuerpo glorificado ya se le aparece en una visión y él no dice veo al mismo Jesús que había visto en persona ahora está diciendo veo a uno semejante al hijo del hombre o sea ve a alguien transformado completamente entonces esa es la teoría que se habla acerca de nuestros cuerpos transformados y él entonces dice el que hablaba conmigo fue el que le dijo no temas porque yo soy el primero y el último el que vivo estuve muerto más sea aquí que vivo por los siglos de los siglos amén o sea el mismo Jesús que está diciendo en Apocalipsis 22 20 que él viene en 22 12 que él viene en Apocalipsis 16 15 vengo pronto en hecho 1 9 que así como la habéis visto en el cielo así vendrá en Lucas 21 27 que él va a venir entonces si este mismo que está hablando con Juan le está diciendo yo soy el primero el último el que estuve muerto y aquí que vivo por los siglos de los siglos está hablando simplemente de Jesús a algunos les cuesta entender que Dios se manifestó en carne pero la Biblia dice específicamente en San Mateo perdón en 1 Timoteo 3 16 que grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne entonces si este mismo Jesús está hablando con Juan el teólogo y Juan es el que dio estas visiones y lo conoció a Jesús personalmente y está escuchando justamente lo que está diciendo los mismos profecías y él mismo está hablando y está escuchando que viene pronto y dice que estuve muerto y que vivo por los siglos es el único que estuvo muerto reitero es Jesús entonces acá lo importante hermano es que el día ni la hora nadie lo sabe por eso decía la palabra como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre hay muchos que van a estar justamente ocupados trabajando comiendo como decía anteriormente pero bueno hay muchos más versículos que hablan acerca de la venida eminente de nuestro Señor Jesucristo a arrebatar su iglesia y bueno volvemos a reiterar hay gente que no cree hay gente que duda hay gente que no ve estos versículos hay gente que dice que esto no es así otros tratan de decir que esta Biblia está mal escrita no está revelada está mal copiada que en fin la única manera como siempre dije de poder dar por tierra con estas doctrinas con estas enseñanzas es diciendo que esta Biblia no sirve porque no tienen argumento para abordar por tierra lo que los mismos apóstoles discípulos escribieron y enseñaron en la palabra del Señor así que bueno yo le creo a Jesús acá le creo a Juan el teólogo en Apocalipsis cuando dice en Apocalipsis 22 12 es aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra yo soy el alfa el omega el principio y el fin el primero y el último bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad verso 16 yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias yo soy la raíz y el enaje de David la estrella replanteciente de la mañana y el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene oído perdón el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente yo testifico a todo aquel que oye las palabras de las profecías de este libro y ahora escuche bien si alguno añadiere a estas cosas Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve amén si ven señor Jesús y la gracia de nuestro señor Jesucristo sea con todos vosotros amén entonces hablando acerca de que estarán moliendo dos mujeres dos en un campo acostados dos da la impresión que hay una diferencia de horas con los del campo con los que están moliendo y con los que están acostados porque en otro versículo dice como ladrón en la noche las diez vígenes hablan acerca de que las fatuas y las prudentes estaban esperando y a la noche vino el esposo y que hay con eso que están trabajando en el campo en aquellos tiempos si no hay luz en el campo yo creo cuando la biblia dice que él viene y todo jo le verá y como sabemos nosotros que en este momento puede ser de día en Argentina y de noche en otro país y cuando es de noche en otros países es de día en Argentina y es de día en Sudamérica y es de noche en Europa en algunos otros puntos del mundo realmente es así cuando es de noche en un lugar es de día en otro lugar entonces es evidente que donde está de día estarán trabajando y a la misma hora donde es de noche estarán durmiendo yo no creo que Jesús se le haya escapado ese detalle cuando dijo como ladrón en la noche entonces sabiendo eso de que él viene a buscar a su iglesia él mismo lo dijo en el capítulo de San Juan 14 creo que fue bien explícito allí cuando habló sobre el tema 14 1 de San Juan Jesús mismo dijo no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros pero si me fuere y os prepararé el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis y esta palabra vendré otra vez yo no puedo decir iré otra vez y nunca fui no puedo decir vendré otra vez y nunca vine para esos que no creen que Jesús dijo que él va a venir él dijo vendré otra vez y si él dijo vendré otra vez porque ya vino y estaba hablando ahí en carne diciendo justamente estas palabras que no se turbe nuestro corazón los corazones de los discípulos si creéis en Dios bueno crean también en mí y ahí Jesús dijo en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera o sea si no hubiese morada yo los hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros pero como hay morada él no tiene que ir a ningún lado a preparar morada pero si no hubiese y me fuere y os prepararé el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis entonces esa cuestión hermano de que Jesús va a venir a buscar de vuelta a su iglesia y dos estarán en el campo y uno se la toma otro dejado dos mujeres moliendo en un molino trabajando una se la tomada otra dejada dos acostados uno se la tomada otra dejado y bueno justamente habla que hay matrimonio que están él no va a la iglesia y ella va a la iglesia o ella va a la iglesia él va a la iglesia ella no o al revés ella va y él no o iban los dos y se enfriaron y uno de los dos dejó o uno de los dos conoció a Cristo y el otro no quiso conocerlo nunca y bueno y así será la venida del hijo del hombre y en cuanto a los juicios que se habla acerca de que la iglesia va a pasar la gran tribulación y que la iglesia va a sufrir yo quiero que ustedes entiendan algo la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza y yo le preguntaría a ustedes si usted peca si usted se porta mal usted se echaría aceite caliente en su cabeza usted se agarraría piedrazos en su cabeza si usted peca usted cortaría su cuerpo a pedazos con un cuchillo o trataría de buscar el perdón si nosotros siendo seres humanos frívolos fríos y a veces malos no nos atrevemos a lastimar nuestro propio cuerpo porque somos pecadores ustedes pueden creer que Jesús va a hacer caer juicios sobre su propia cabeza sobre su propio cuerpo porque si él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo será que Jesús lastimará su propio cuerpo creo que no mi opinión el que piense diferente que piense no le puedo decir nada pero usted fíjese cada vez que ven un juicio a la tierra desde que el mundo es mundo desde el comienzo que cada vez que Dios procuró o quiso mandar un juicio porque algo estaba funcionando mal porque la sociedad estaba pecando porque la sociedad era mala en segunda de Pedro capítulo 2 y verso 7 dice y libró al justo de Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados porque este justo que moraba entre ellos entre los malvados afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos siniscuos de ellos sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio entonces eso que están hoy por hoy metiendo que este juicio Dios lo mandó del cielo para matar a todos porque los cristianos porque son todos malos todos pecadores creo que hay otros versículos y hay otros llamados de atención de parte de Dios para que nosotros le busquemos al Señor y yo quiero decirles algo a todos ustedes nosotros estamos esperando la venida del Señor pero el Señor no nos va a nosotros a tener bajo sus brazos bajo sus alas bajo su abrigo con amenazas Dios no necesita amenazar a nadie para que le amen esto lo vimos como decir bueno mirá Ricardo mirá Fernando mirá Sara mirá Paola mirá María mirá Luisa si no me amás te mato si no me amás te mando al infierno si no me amás te va a ir mal si no me amás vas a sufrir consecuencias terribles ¿sabe qué significa eso? es tener una persona bajo amenaza ¿y de qué le puede servir a Dios tener a nosotros bajo amenaza? hay mucha gente que profetiza busca al Señor porque si no buscas al Señor y no te vuelvas al Señor el Señor puede matar tu hijo el Señor te puede quebrar las piernas el Señor te puede sacar del trabajo el Señor te puede hacer que vaya todo mal eso es Dios teniéndonos bajo amenaza y yo quiero decirles algo a Dios se le sirve por amor no sirvamos a Dios por miedo al infierno sirvamos a Dios por amor esperando su venida porque tenemos esperanza que Él viene a buscar su iglesia llevo 45 años en el evangelio y sigo creyendo y confiando que el Señor un día arrebatará su iglesia y me iré con Él que me interesa lo que el otro piense y lo que el otro piense ni predique ni digan lo que yo creo es justamente eso que el Señor un día vendrá porque Él dijo si me fuere vendré otra vez y lo llevaré a donde yo estoy entonces cuando uno examina cuidadosamente el caso también de Noé se va a dar cuenta que Noé halló gracia ante los ojos de Dios y el mundo que fue condenado fue condenado porque eran malvados la gente que fue fundida en Sodoma y Gomorra fue fundida en Sodoma y Gomorra porque fueron malvados pero Dios le avisó a Abraham Dios habló con Abraham antes de fundir a Sodoma y Gomorra Dios sacó a Lot antes de fundir a Sodoma y Gomorra Dios sacó a Noé antes de ahogar a todos los malvados así aún con el tema de Nínive Dios quiso salvar a todos los ninivitas y le dijo les doy 40 días para que piensen y se arrepientan y ayuren y me busquen en otras palabras no los voy a matar todavía les voy a dar 40 días de que se arrepientan pero no iba a matar con ellos a a Jonás y eran tan malos los ninivitas sin embargo les daba 40 días todavía para que se arrepientan Dios sabe reservar a los injustos dice para el día del juicio y en el capítulo 24 de San Mateo muy conocido estos pasajes versículo 3 y estando él sentado en el monte de los olivos los discípulos se acercaron a parte diciendo dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo respondiendo Jesús le dijo mirá que nadie se engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán otra señal y oiréis de guerra y rumores de guerra mirá que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin otra señal porque se levantará nación contra nación reino contra reino y habrá pestes y hambre y terremoto en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores otra señal entonces entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre verso 10 otra señal muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán verso 11 otra señal y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos verso 12 y por haberse multiplicado la maldad otra señal el amor de muchos se enfriará más el que persevera hasta el fin este será salvo entonces el hecho de que tengamos acá unas siete señales antes de la venida del Señor tiene que cumplirse a pie de la letra claro que se están cumpliendo pero no todas entonces uno está esperando justamente que el Señor venga y Jesús en el versículo 29 explica y dice inmediatamente después siempre en el capítulo 24 de Mateo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enverá a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro de la higuera aprende la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas sabéis que el verano está cerca así también vosotros cuando veáis todas estas cosas conoced que él está cerca a las puertas de cierto os digo que no pasará esta generación en la que todo esto acontezca el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán pero del día y la hora nadie sabe nadie sabe ni aún los ángeles del cielo sino sólo mi padre más como los días de noé así será la venida del hijo del hombre porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dándose en cansamiento hasta el día en que noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos así será también la venida del hijo del hombre entonces estarán dos en el campo el uno será tomado el otro será dejado dos mujeres estarán moliendo en un molino la una será tomada la otra será dejada velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro señor esto lo dijo el mismo Jesús entonces no puede estar la gran tribulación en la tierra porque está diciendo que cuando él venga la gente la gente estará tranquila bebiendo comiendo casándose dándose en casamiento trabajando en el campo las mujeres trabajando fíjese que cuando esté la gran tribulación no va a haber paz va a estar el anticristo marcando con su marca de la bestia para que no podamos comprar ni vender va a haber persecución va a haber muerte nadie va a estar trabajando comprando vendiendo comiendo bebiendo casándose de fiestas no entonces quiere decir que la iglesia estará siendo arrebatada antes de esto es mi opinión personal entonces el mismo Jesús está diciendo aquí acerca de que como los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre hermanos a prepararse a humillarse a buscar del Señor a decir al Señor que perdone nuestros pecados nuestra falta nuestra falencia él va a venir a buscar su iglesia como decía al principio pero transformará esta iglesia en un cuerpo incorruptible de gloria y eso es lo que está esperando el Señor justamente que nosotros podamos estar a cuenta con él podamos estar preparados podamos estar cada día buscándole porque esto de que el mundo se acabará yo quiero decirle algo falta que pase el milenio pero faltan los siete años de tribulación de la gran tribulación entonces para que el mundo se destruya completamente faltarían mil siete años siete de gran tribulación y mil años con el Señor así que hermanos si lo que va a suceder es el arrebatamiento de la iglesia y dice aquí que vendrá como ladrón en la noche no que viene siendo un ladrón sino en una etapa de que nadie espera al ladrón usted sabe que cuando uno menos quiere acordar este ladrón está dentro de la casa y lo sorprendió todo y usted nunca supo que venía la Biblia misma dice si uno supiera a qué hora vendría estaría preparado estaría armado estaría despierto estaría sentado con la luz apagada en medio de la cocina entonces entró el ladrón y usted lo sorprendió pero nadie sabe la gente va por la calle caminando le pegan un tirón del celular y queda con los ojos grandotes mirando para dónde corre el ladrón pasan los motoqueros le arrebatan las carteras y quedan mirando como se van con las carteras nadie espera al ladrón nadie espera al ladrón y bueno dice la palabra que él vendrá como ladrón en la noche cuando menos uno esté pensando que él va a venir él va a venir que él va a venir ya no todavía no según la estadística bíblica perdón todavía no va a venir pero bueno el tema es que cuando él venga estemos listos estemos preparados ya hay mucha gente que no espera al señor y hasta han inventado otras doctrinas burlándose de los cristianos que esperamos la venida del señor entonces yo les quiero animar a que tratemos de no enfriarnos tratemos de estar buscándole al señor tratemos de estar esperando ansiosamente su venida que en todo caso que perdemos si estamos esperando que él venga cuál es el problema este y si no viene cuando se dice que viene el asunto es uno está preparado buscándole y que él venga yo digo si yo me santifico si usted se santifica si usted hace la voluntad de Dios y usted trabaja para el señor desesperadamente y él no viene y no viene cuál es el problema que pierde usted que pierdo yo por estar siempre buscándole al contrario cuando le buscamos somos bendecidos entonces que la gente piense lo que quiera nosotros tenemos que entender que justamente el señor cuando él venga nos encuentra nosotros con fe confiando que él va a encontrar justamente una iglesia preparada una iglesia lista para irse con él una iglesia que está esperándole como una novia ataviada dice en segunda de Pedro capítulo 3 verso 1 amado esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del señor y salvador dado por vuestros apóstoles sabiendo primero esto que los postreros día vendrán burladores andando según su propia concupiscencia y diciendo donde está la promesa de su advenimiento porque desde el día que en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación y bueno justamente eso es lo que está pasando hoy mucha gente bajando los brazos mucha gente no creciendo mucha gente hasta inventando doctrinas por el hecho de que ya su fe se ha apagado se ha enfriado y no solo su fe se ha enfriado sino que están hasta queriendo predicar y enseñar que el arrebatamiento no va a suceder pero hermanos míos Jesús dijo vendré otra vez los tomaré a mí mismo y los llevaré a donde yo estaré que el Señor Jesucristo les bendiga maravillosamente